En este momento compañeros, mucha motivación, mucha fortaleza y mucha fuerza frente a esta amenaza que tenemos precisamente al frente. No solo la derecha nacional, la derecha boliviana. Aquí los intereses están por algún recurso natural que tenemos en nuestro país y por fuerzas extranjeras en manos. Si el 2003, el 2000, el 2003 se ha sido por el gas para vender a Estados Unidos. Todos ahora están viendo con mucho reojo a nuestro litio y a muchas empresas estratégicas y recursos naturales. ¿Y quién nos defiende a esto? Los verdaderos y genuinos dueños de esta tierra noble de Bolivia y Latinoamérica, hermanos y hermanas. Por eso mismo, llamamos a la unidad, a toda la juventud de Bolivia, de Bolivia y por supuesto de toda Latinoamérica, a unirnos todos. Por esta causa que nos une a todos los bolivianos, bolivianas, latinoamericanas, a nuestros hermanos residentes de la Argentina y de España que están de manera permanente. Resistencia pacífica y de manera inclaudicable. Compañeros, compañeras nuevamente, felicitarles de manera infinita por ese compromiso que tienen como Cochabamba. Y ahora, contagiaremos y radiaremos esta unidad a nivel nacional. A nivel nacional, por supuesto, muchos hermanos y hermanas. Hemos estado en Tarija, en Potosí, en Olor, en diferentes lugares. La conciencia es intacta de nuestras bases. En el nivel de la dirigencia no podemos equivocarnos. No podemos llegar a la decepción de nuestras bases que quieren unidad y que llevemos de manera conjunta este proceso sin equivocarnos en manos y hermanas. En nuestro rol, de manera particular, yo he estado en diferentes provincias y departamentos por invitación misma de nuestros hermanos de las organizaciones sociales. Muchos dicen que el hermano Andrónico no está en el binomio, ahora seguramente se ha molestado, se ha resentido. Falso, hermanos. Seguiremos en los nuevos departamentos unificando y fortaleciendo a nuestra parte política. ¡Vamos!